¿Cómo llevo mi pelo como no llevo? Yo siempre llevo el pelo suelto y alborotado. Me gusta dejarlo ser y que se amolde a la forma que quiero. Para mí llevar el pelo suelto representa la aceptación del mismo, demostrar una buena relación con él y conmigo misma y es una forma de exteriorizar mi personalidad a través del sentido de la vista. Gracias por ver el video.